Música Vamos a hablar de las violetas africanas, plantas de interior con flor, algo que pide mucho a la gente, algo que solicita mucho que es el cultivo de plantas interior y que aporten color, flor y mucha personalidad para hacer adornos. Te voy a contar un poquito cómo se cultiva, las cosas básicas no son muchas ni muy complejas, pero es acercarte un poco más a la planta y ir conociendo las especies, así que si querés acompañarnos acordate por favor de sumarte al canal, de compartirlos y por qué no visitarnos, somos un vivero, te mostramos y te contamos un poco acerca de nuestra mercadería, de lo que recibimos, de lo que cultivamos, de lo que vendemos y bueno, la idea es compartir y llegar a mucho más. Te presento estas plantitas. Violetas africanas, hermosas por donde se los miren, espectacular su flor, sus colores, las hacen únicas, las hacen distintas, las hacen diferentes, como todos los que amamos las plantas. Mira este color, es un color violeta que está rozando el azulado, la verdad es única, es un plantín que además da vida, da color, pone muy lindas las habitaciones, los lugares donde se decoran, porque pueden ir muy bien en interior o en exteriores donde no le dé el sol directo. Se reproducen fácilmente por esquejes de hojas, es decir que cuando se corta una de estas hojas que tienen estos tallos gruesos, con estos pelos, bien los podés poner en agua o bien los podés poner en tierra y enseguida va a prosperar. Son plantas que tienen una pequeña recubierta sedosa que ha utilizado la naturaleza para protegerlas del sol, son plantas que son fieles porque son plantas que dan producción floral todo el año, si, si, dan producción floral todo el año. Querés tener una planta interior que tenga flor, que es siempre lo que nos piden acá en el vivero. Buena producción de flor, buenos colores, noble a la hora de cultivarla. Para regarla el único tema que está es que no prefiere que no se le mojen las hojas, así que los riegos tienen que ser por inversión, se la deja después, luego escurrir bien con un plato abajo y después volvés a secar, volvés a regar, perdón, cuando el sustrato esté completamente seco. Es mejor que le falte un poco de agua a pasarse. Son plantas que son muy fuertes, muy resistentes, que con los cuidados que te acabo de mencionar, con los riegos por inmersión y tratar de no mojar mucho las hojas, vas a tener flores durante todo el año, vas a poder disfrutarlas y vas a poder tener una linda producción todo el tiempo en tu casa. Como consejo extra antes de terminar el vídeo, las flores que se van marchitando, las vas cortando. Lo que haces es redireccionar la energía que tiene la planta, para que siga produciendo sus florcitas y todo el tiempo vos estés disfrutando de esta maravilla y espectacular naturaleza. Cerrando el vídeo, te digo bonus track de las plantas que pueden ir en interior y que más te dan flor en tu casa y que te dan mucho color son los anturios de que vamos a hablar en un vídeo especial de ellos para explicarte cómo se cultivan, cómo los tenés así lindos y cómo podés tenerlos en tu casa y reproducirlos. Hasta acá el vídeo de hoy, si te gustó suscríbete, ayudanos, crecemos juntos, esto es un vivero y te vamos mostrando el día a día de nuestro trabajo y de las especies que van entrando. Nada nuevo en este mundo que no se haya contado pero si tratamos de ponerlo en nuestro granito de arena, será hasta el próximo vídeo, un poco las dos, ahí va.